Yo soy la tromba de Limón, he venido a jugar y a ganar. Gran fiesta se vive este año en la provincia de Limón. Los caribeños han destacado por años en nuestro fútbol costarricense. Jugadores referentes han salido de esta hermosa tierra. Pero este equipo, bajo el nombre de Limón Fútbol Club, cumple 10 años, porque fue fundado el 16 de junio del año 2009. Jugadores como Alexander Espinosa y Karim McLean se sienten orgullosos de vestir estos colores. No ha sido fácil, creo que sí, ha sido una bonita etapa. He estado bastantes años dentro del club y bueno, nos ha ido a buenos momentos, malos momentos, pero siempre hemos estado ahí tratando de ayudar al equipo. Sí, desde pequeño mi abuelito me llevaba al estadio y desde eso he sido totalmente limonense. Antes no era Limón FC, pero usted vio toda esa transición, ¿verdad? Sí, desde Azulele estuve ahí en los años, en el año 2000, 2001, algo así, estuve aquí. Todo ese cambio estuve ahí yo, entonces me marcó por el día. Este domingo Limón Fútbol Club recibe a Liga Deportiva La Juelense. Los caribeños esperan retomar el liderato con una victoria. Todos esos caribeños esperan retomar el liderato con una victoria.